Y en medio de todo esto, el presidente Trump convoca a una multitud entre la pandemia. Trump eligió el monumento a los expresidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln en Dakota del Sur para arrancar hoy sus celebraciones del 4 de junio. Los organizadores repartieron 7.500 boletos para este evento que comienza con un discurso de Trump seguido por un despliegue de fuegos pirotécnicos. No será obligatorio usar mascarilla ni guardar la distancia social. Gracias por ver el video.